José Antonio Canales Rivera regresó a sábado de Lux tras su salida de Secret Story, La Casa de los Secretos, mostrándose decaído y preocupado. El torero se sinceró con Jorge Javier Vázquez y aseguró sentirse muy asomolesto por la imagen que se había dado de él durante su estancia en La Casa de los Secretos. Canales, notablemente abatido, explicó que no pasaba por su mejor momento anímico. El sobrino de Paquirri insistió en que no era un enfermo sexual, ni se iba con chicas por el interés tal y como se había comentado. El presentador del programa señaló que el torero se había desahogado con María Patiño y que acabó derramando algunas lágrimas. El colaborador de Sálvame asintió, asegurando que está muy sensible. Asimismo, quiso dejar claro que él no era la persona que habían descrito, no me identifico con el 99,9% de nada de lo que se ha dicho. El hijo de Teresa Rivera mostró su lado más personal y explicó que le había reconfortado mucho pasar tiempo con sus hijos. Cada día estoy mejor, he estado unos días en casa, he estado con los niños y es lo que más me ha reforzado. El garitano se sometió al polígrafo y se mostró ofendido por las acusaciones que había recibido durante su paso por el concurso. Además, hizo hincapié en que quería demostrar realmente quién era y cómo era.